Siganme muchachos, vengan a Steinmar Fitness, vamos a sacar los músculos muchachos, inmediatamente Ignacio, aquí lo tienen ustedes a su alcance, aquí los pectorales y a la cuestión, acérquense señorita, listo, recuerden siempre hacer el estiramiento antes de cada ejercicio, para el ácido láctico, para que se desvuelvan los músculos, el estiramiento para no bañar los músculos, pegarse un baño por lo menos no sean sucios, entonces hacen el estiramiento, gira, gira, se dice que el estiramiento debe ser mínimo 20 segundos por cada grupo de músculos, yo tengo acá, sostén, uno, dos, tres, cuatro, cinco, así, hasta 20 por cada grupo, las piernas, y así, así si no voy a trabar piernas, haga estiramiento de piernas muchachos, bueno, vamos a seguir, yo tengo una técnica muy, muy elaborada por mi, para quemar grasa, entonces como es, yo aceleró el metabolismo en mi cuerpo de la siguiente manera, le pongo la máxima velocidad en donde yo ya empiezo a correr, y luego cuando ya he trotado por lo menos media hora sin parar, lo bajo a caminar, pero empiezo a sudar, si quieren bajar, con un berra, o si no, solamente 10 minutos, pero sin parar, corre, 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 y con una gente, bastante respirar por la nariz, y exhala, inhala, y exhala, tienen que empezar a controlar la respiración, porque si no quieren fatigar, les puede dar vaso y de noche hasta mortal, entonces, esto que tienen, quemar grasa lo loco, vienen acá, 10 minutos, corre, siguen puro, cambian a aquel modo, si quieren la león para que empiecen a sacar el puto dentro de las manos, pero lo que inmediatamente vienes, cambian, pasan más lento, y empiezan a caminar, pero su cuerpo en su metabolismo ya está acelerado, entonces empiezan a sudar como un berraco, esa es la intención, esa es mi técnica, pero siempre traten de hacer por menos una hora al día, si quieren bajar, no se llaman pesos, yo siempre cuadro, organizo los grupos musculares por días, porque, porque los músculos grandes tienen más tiempo para restaurarse que los músculos pequeños, entonces, los músculos grandes y pequeños, de aquí para abajo, día lunes, y aquí para arriba, martes, día miércoles, lo que es cardio, vuelvo y repito la sesión el jueves y el viernes, el sábado y el domingo lo descanso por completo, no se, pero esa es mi técnica, y esta fue la que me ayudó a ganar esta masa muscular, esto, es poquito, se les puede dar risa, pero esto lo gané en dos años dándole duro, si me hubiera seguido, tendría muchísimo más, lo que pasa es que esto es disciplina, constancia, hay que hacer las cosas bien hechecitas, porque por ejemplo, antes de usted venir aquí, según la teoría que usted tenga, si va a romper músculos, las fibras musculares y demás, para que el músculo genere más, más músculo, valga la redundancia, necesita usted la proteína, que es la que va a alimentar las células y van a hacer que el músculo crezca, ¿no? Entonces, eso es un mecanismo de supervivencia, no estoy tratando demasiado permiota, es un mecanismo de supervivencia del músculo, entonces, ¡ah! lo está rompiendo, 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 un paloma, podemos explicarle a alguien cómo es la creación. Siempre tienen que tener la espalda recta, este ángulo, y también, no vayan a hacer esta operación, ¡ah! y ¡ah! y ¡ah! porque no están haciendo nada, muchachos, tienen que hacer las cosas como deben ser, se deben parar así derecho, firmes, y el músculo va a estar así, uno, lo demordamos aquí para enfocar el músculo. Pa 싸 derecha, cuatro, cinco, galén, número, seis, siete, ojalá miren así de frente, y no le pongan cuidado al dolor, el dolor es el éxito, el CDR es el triunfo, entonces ustedes siguen aquí, La técnica que utilizan algunos es, aprieta fuerte de acá, entonces baja, cuando estén arriba hacen presión, presiona, para que el músculo haga más resistencia, baja, suelta, sube, presiona, baja. La técnica que yo utilizo son 3 series de 12, pero entonces si usted va a crecer en masa muscular, tiene que aumentarle el peso para que se mejoran las vidas musculares, explica su teoría. Proteína antes y después, ojalá, de la mejor calidad que encuentren, muchachos. O sea, ya casi que la parte final del video, muchachos. Gracias por acompañarme y por apoyar el fitness, que es una cultura y una tendencia hermosa, porque es la salud, que es lo primordial. Ven aquí que estos son los pesos, ¿no? Ustedes no se pueden desmadrar alzando un peso que no le corresponde. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ganar hipertrofia a romper el músculo. Usted rompe el músculo y empieza a caminar la diapositiva. No es lo mismo. Usted rompe el músculo, se empieza a conocerlo con el tiempo. Se empieza a conocer cuándo llega la hipertrofia. Bueno, el músculo empieza a calentarse y empieza usted a sentir que crece. Eso se llama hipertrofia, ¿no? Es una defensa temporal. Muchos salen así para un chavo de gimnasio el primer día y dicen ¡guau! No, no. Es temporal, y así gente vuelve y le queda una cosa. ¿Qué hacen las cosas bien? Bueno, hay un buen peso que más o menos me corresponde. Pero lo ideal es hacer las cosas bien. Cuerpo derecho, bajar como debe ser. Ustedes sientan que hay una flexión, que hay un estilamiento, que es lo que estimula al músculo. Entonces, proteínas antes de ir a hacer gimnasio. Una vida saludable requiere esfuerzo y dedicación. Con el tiempo usted empieza a sentir una pasión por esto. Porque eso es un estilo de vida. Que no muchos logran seguir. Porque llegan dos, tres semanas y ya se cansan, porque empiezan dando de... y debe ser gradual. De buscar su peso ideal y así progresivamente empezar a buscar el peso que le corresponde para romper masa muscular. Dejar que el músculo se alimente correctamente. Y si quieren ayudarlo con proteínas que las proteínas no son esteroides. Son cosas muy diferentes. Aprendan. Lean. ¿Listo? Y no es más, muchachos. Se despide su amigo. ¡Estoy mal fitness!